Caminando por el mundo Mientras hablaba con él, en su rostro yo miraba Una luz que me alumbraba, pero pude caminar Y me tomo de la mano y entro a mi corazón Luego él tocó mi vista y el camino me mostró Y me dijo, y de toda, a toda la humanidad Que estén muy preparados, pronto voy a regresar Y me dijo, hay unas cosas, si al cielo quieres entrar Que sigan la paz con todos y también la santidad Que se acuerden de los pobres y donde hay necesidad Porque conforme a sus obras, los voy a recompensar Jesús dijo allá en la escritura, que tuviéramos amor Porque si no nos amamos, no veremos al Salvador Gracias Señor Y me tomo de la mano y entro a mi corazón Luego él tocó mi vista y el camino me mostró Y me dijo, y de toda, a toda la humanidad Que estén muy preparados, pronto voy a regresar Y me dijo, hay unas cosas, si al cielo quieres entrar Que sigan la paz con todos y también la santidad Que se acuerden de los pobres y donde hay necesidad Porque conforme a sus obras, los voy a recompensar ¡Gracias!